El reto viral del momento es el Chona Challenge, desafío que consiste en bailar la canción La Chona compuesta por los tucanes de Tijuana mientras hay un auto en movimiento. A diferencia de otro tipo de retos virales, el Chona Challenge ha logrado traspasar cualquier tipo de barreras y para muestra un video captado en Puebla en el que aparece una dama de cabello rojo realiza este reto viral con la ayuda de un camión del transporte público. El video publicado en el Sol de Puebla muestra a una mujer pelirroja con pantalón negro que sorprendió a propios y extraños al arriesgarse a bailarla a Chona en varias calles de la ciudad. De acuerdo con usuarios de Twitter, el camión utilizado para este Chona Challenge pertenece a la Ruta 33 y se puede ver a la unidad de transporte público tipo Zafiro avanzar al ritmo de la canción de los tucanes de Tijuana. La grabación muestra a esta mujer bailando en el primer escalón de este camión y después de varios segundos, se anima a realizar este reto en el que se puede ver la presencia de algunos autos. Video y la Ruta 33 se suma al almohadilla Chona Challenge. ¿Qué opinan? pic.twitter.com.c5ognoc.pueblarroja.pueblarrojans. August 18, 2018 Durante un minuto, la mujer mantuvo el ritmo del Chona Challenge hasta que sube a la unidad para saludar a la cámara y finalizar este reto que puede llegar a ser peligroso. Los propios tucanes de Tijuana pidieron de la manera más atenta que si desean hacer el Chona Challenge sea en un lugar seguro. Con información del Sol de Puebla, Puebla Roja y Puebla informa fotos de Twitter y el Sol de Puebla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias!